¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente, siempre la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos allá Vamos a ver si hay suerte Y que podemos jugar en esta partida que nos encontramos Vamos a ver 3.400 partidas con faixa Y un 47% de winrate Casi nada O sea, eso quiere decir que ha perdido 1.700 partidas Y ha ganado otras 1.700, bueno menos Es de esas personas, mira Combatiente 3.900 partidas Es de esas personas que no entiende que ese héroe no es para él Pero bueno No sé qué jugar aquí, sinceramente Bloqueo Harley Parece increíble que a día de hoy aún haya gente que bloquea a Harley, ¿no? Ya me parecía un poco random Quitarlo antes Pero ahora Más aún Y acaba quitando a Harley Bueno Imaginaros que entonces le habrá matado unas 7.000 veces un Harley Pero bueno Voy a esperarme a ver que cogen Porque Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Vamos a ver cuál es el primer pick del equipo enemigo Ha quitado a Yabusa El vale asqueroso Buah Quitan a muchas Estoy viendo a muchas partidas El ban de El ban de Ayabusa Pero es Es de tontos, ¿no? Es perder un ban Banear a Ayabusa Pues nada De perdidos al río Jungla español Y la faixa de las 3.500 partidas Y el 46% de winrate O así Dos La verdad no sé qué jugar aquí Vale Sun Martis Pasa que aquí no veo No me apetece Bane No veo a Balmond Contra Martis Caja no me apetece jugarlo La verdad que no sé Sinceramente no sé qué sacar aquí Mira, para ti, Alpha O sea, sé lo que sacaría para jugar Para ganar la partida Pero no me apetece, sinceramente A lo mejor un tirador Venga Lo veo Lo veo Vamos con Roger Mira, tengo una carta de prueba y todo De la skin esta que está Chulísima Vaya Tenemos aquí otro visionario Que ha descubierto América Mira, no las tengo aquí puestas Porque esta es la build que utilizo para Para jugar jungla Entonces no No lo juego con botas de mana Pero yendo a línea de bros Sí, porque La verdad es que Roger Gasta muchísimo mana No tengo muchas partidas con él O sea, como con la mayoría De los tiradores Igual Tendré 10 partidas con Roger Como mucho 10 coliseos Como siempre Alguna clasiquilla Pero sí que Hay mucha gente Que lleva Hostia Y con Martis top 10 No sé por qué Pero pinta complicado esto No me inspira confianza Esta gente Y Grok Con emblema de tanque Vale Vamos para allá Mucha gente me ha pedido Que juegue a Roger Siempre O sea, prácticamente Casi toda la temporada pasada Estuvo baneado Y Tampoco es que sea yo aquí Un Ya os digo que Menos de 20 partidas con él O sea que No esperéis aquí Pero bueno Vamos a probarlo, ¿no? Mira el tío Marty Martis Tiene que contar el Martis top 10 Este Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que mete A nivel 1 Cuidado porque ha cobrado No sé qué hace Grok Invadiendo, sinceramente Bueno, no sé Qué hacen todos Yendo a invadir Venga Ridículo Totalmente Ridículo Pero bueno Pero bueno No sé por qué lo sabía Faisa con 3.500 partidas 40% de win rate Y Grok con emblema De tanque Pero bueno Voy a intentar Centrarme en mi línea Que al fin y al cabo Es de lo que vamos No he jugado nunca Roger línea de euro Pero Y siendo honestos Roger jungla tampoco Mira, muere Franco Vale Voy a comprar otro collar De mana Porque Ya veis Que es una barbaridad El mana que gasta La verdad Que esta skin Ahora está Muy, muy guapa Vale A esta skin Le hicieron un rework Pero antes Dejaba Para ser la épica De ruleta Dejaba bastante que desear No sé qué hace Aquí Faisa Sinceramente Madre mía Y mira Lo tío Y me reinicia El cangrejo Pero no Y es que la va a acabar Matando Lárgate de aquí Tío Es que me El problema de esto Es que está aquí Y me está haciendo Si fuera el tanque Me daría igual Pero no es el tanque Me está haciendo perder Oro y experiencia Y mira Martis ya me está sacando Experiencia Y oro seguramente También Muy bien O sea Ya Ya tengo claro Por qué ha perdido 1700 partidas O sea Porque ponerte a tirar Una ultimate Con Faisa En la cara de Martis Como si fuera una IB Cuando no se le podía cortar La ulti Pero aquí Me ha jodido bastante Porque el oro Y la experiencia Que le había sacado ya Martis Se la acaba de regalar ella O él No sé Lo que sea No sé Lo que está intentando Otra vez Miren Me van a matar Hostia Que coraje Imagina Lo que no sé Es donde va A invadir Lo que tiene que hacer Es Ir con Kimi Es que siempre Que intento Coger los Pick Que menos Experiencia Tengo Menos partidas Tengo Casualmente Siempre son las partidas Que me toca Con gente más mala O sea Es una Una maldición Por eso Hay veces Que me cuesta Tanto traer Algunos Héroes Al canal Mira Martis Es que me saca ya Un nivel entero Prácticamente Pero bueno Vamos a ver Lo que pasa es que Lo veo complicado Hacer un gankeo Aquí No veo a Franco Tampoco Siguen peleando Así sin más Voy a intentar Voy a empezar A hacer Push Como un loco Porque si no Veo que esta partida Se me va a ir de las manos Pese a que me saque Un nivel Mira que equipillo Es que Buena Kimi Venga Fuera Vamos Vamos 3 a 7 O sea Es Pésimo el resultado Pero es que Joder Macho No se en que momento He dejado yo El chat activo Venga Fuera de la torre Es que Esto es muy fácil De entender Si Tu vas a invadir Y haces movimientos Que no tienes que hacer Lo que vas a hacer Es atraer a más enemigos Y cuando ya te han matado Dos o tres veces Por hacer un invade Lo que yo no puedo hacer Es ir a su pelea Ir a su coliseo Y perder mi línea Es que Tienen ahí Vale Tienen franco Tienen mucha mejor TF que nosotros Voy a intentar Presionar un poco Por aquí Porque Si no Están todos abajo No veo a Martis Va Está Martis Abajo Y muere Grock Es que Mierda Sun Que paciencia Tío De verdad Buena Mueren dos Y le va a pillar Martis Y la acaba matando Es que Malo no Malísimo Malísimo Espera que Va Grock otra vez Lo que no puede hacer Es jugar un Grock Y mira Es que Este es el problema Del por qué No se puede rotar Con esta gente Porque Sun Acaba de tirar Las dos torres La tortuguita Aquí Pero a ellos Le gusta pegarse Es que No tengo suficiente Año para bajarla rápido Mira Llega aquí Martis Ya Es que Es increíble Es que Es demasiado Pero bueno Contaría el chiste De Del burro Y el tigre Pero necesito Concentrarme En la En la partida Ya no me acuerdo Exactamente Como era Pero es que Paco de mierda Venga Venga Fuera ¿Dónde está la Maniac? Es que Así se puede jugar Pero Es que Ni siquiera le parece bien La triple El problema De esto No es que Estar aguantando Que me esté insultando Toda la partida El problema de esto Es que entro yo Al trapo Las hit Dice Pero si los he matado Yo a los tres Increíble Pero Como decía El chiste De Del burro Y el tigre Vale Es que Básicamente Tienen una disputa Eh O sea Aquí No lo veo yo esto Mira Puto cabrón Y me hace la La KS Básicamente Era una disputa Entre el burro Y el tigre Porque El burro decía Que el pasto Era Era azul Y el tigre decía Que era verde Mierda Puto franco Vale Y para Solucionar Sus discrepancias Van a Van a solucionarlo Ante Ante El león Que sea el rey De la selva Y al final El león Le acaba de Le acaba dando La razón Mira Mira Martis Mierda No puedo entrar aquí Con vale Nada fuera Al final El león Le acaba dando La razón Al Al burro Como que el pasto Era Era azul Y acaba castigando Al tigre Entonces el tigre Dice Su majestad ¿Por qué me ha castigado A mí? Si usted sabe que el pasto Es verde No azul Dice Te castigo Porque Un animal inteligente Como tú No debe perder el tiempo Discutiendo Y perdiendo el tiempo Con un burro Vale Que es lo mismo Que pasa aquí Con Grock Así que Más que hacer El imbécil Voy a dedicarme A farmear Y a presionar Las líneas Menes un Es que yo Más que esto No puedo hacer Porque lo que no puedo hacer Es Primero No debo entrar En el Me llevo ya Al rojo Sin más No debo entrar En el juego De ellos De ir a pelearse Como si fuera Un coliseo Porque Sun Está presionando Y está tirando Las líneas Es que El problema es este Franco Franco y Vale Me he equivocado Aquí con la ulti Para que vea El asqueroso Porque Llevo matanza Y si Me llevo yo las kills Consigo el buff De velocidad de movimiento La curación Y puedo ir A por la triple O a por todos Pero de todos modos No me está desagradando Roger Para ser la primera vez Que lo juego Una rank No está aquí No está arriba Este tío Este tío No sale de aquí Venga afuera De todo modo Ni Faisa Debería haber venido aquí Ni Kimmy tampoco Se acaban de regalar El Lord Pero bueno Voy a seguir aquí Presionando Voy a intentar Tía esta torre He visto que Sun y Martyr Están muertos De esta torre En mía Venga afuera Venga Franco Eh Mierda de Franco Que pesadilla Ha sido un poco El problema de este equipo Que me coja Franco Y me meta la ulti O que me coma la segunda Vale Y gancho desde los arbustos Vale Por esto debo evitar Eh En todo lo posible Las peleas de equipo Y no sé por qué Franco sigue Sigue detrás mía Mira que pesadilla Tío Pero me está gustando Roger Lo veo bastante Y el buen autoapuntado Claro que sí Quizás lo pruebe de jungla También eh No me está No me está desagradando Pasa que Tengo que jugar esto De una manera muy inteligente Porque el que me maten Aquí ahora Eh Puede suponer Perder la partida Morefaisa Es que Pero bueno Ya veis que el problema Lo tienen ellos No lo tengo yo La cuestión es Defender la base Y ganar terreno Tirar las torres ¿No? Así es como Al fin y al cabo Se gana una partida Voy a perder aquí daño Pero voy a hacer un Voy a hacer un revivir Por lo que pueda pasar Ya me estoy yendo yo Con cuidado De que De que no me coja Pero Venga fuera La verdad que se mueve Bastante rápido Para rotar Y para pushear Vale Revivir Ahí para arriba No mira Están descuidados Quizás podría tirar el mid No tío Llega Granger aquí Solo con quien Hicieran un poquito Lo que tienen que hacer Lo de Grok Solo me explico Que sea un niño Que sea un niño Y que tenga problemas familiares Porque Meterte a un juego Para estar 15 minutos Insultando a todo el mundo No es No es lo más normal Voy de aquí Porque viene Franco Mira tío Mira Granger Fuera Ya puedes correr Franco Pero es que Es lo único Que se me ocurre Para ganar esta partida Ir moviéndoles De un lado al otro Del mapa Y Presionar Y en una de esas Que se pongan a matarse Entre todos Mira esta es la buena Porque si vienen aquí A por mí Se pueden hacer el Lord Libremente Lo que pasa es que Igual les falta un poco De daño Pero atacar al Lord Por Dios Y el mid Presionado Es que Lo que no puedo hacer Es defender todas las líneas Tío Es que es increíble esto Voy a darle yo Porque es que Se reinició Muere soon Es que me lo estoy teniendo Que guisar yo solito Todo Es que tampoco Tengo yo Al no llevar retribución Tanto daño Como para hacerlo rápido Pero ven aquí Kimi Por Dios No me lo puedo creer O sea O sea que Que desastre De equipo Y sale el Lord Por el medio Lo que pasa es que Ese Lord Creo que lo vamos a perder Pues son cuatro Es que No puedo hacer más Por esta partida Ese Lord Ese Lord Está perdido Pero bueno Por lo menos No se lo han llevado Ellos Ya estoy viendo Que Roger También funciona bastante Para hacer split push Lo que pasa es que No, Franco Franco Que pesado es Todos los deberían De aprovechar Ya que están Viniendo a por mi Todo el rato Para presionar Otras líneas Pero fijaros en el bot Esa torre Tranquilamente Podían tirarla Pero mira Mira lo que están haciendo Joder Mierda de Franco Demasiado CC Para meterse a pelear ahí Sun está abajo Voy a intentar presionar El medio Al que no veo Vale Ha vuelto Sun Vale Y esto es mío Menos mal Es que Si no fuera por este push Loco que estoy haciendo Veo imposible Ganar esta partida Muere Franco Solo queda Granger Y yo creo que no puedo Defenderlo esto Venga corre Perro Venga fuera Vaya tela De partida O sea Lo que ha costado Carrear esto Mira No hay MVP Una pena Pero hay una triple Pero Ya he visto 7-1-4 No es que si hay un experto Con Roger Pero para mi Ha sido una partida Más que buena Más que decente Mira en la faixa 3-10 con 3500 partidas Es que O ha comprado la cuenta Bueno Me iba a decir Ha comprado la cuenta Pero no lo dudo Sinceramente Grok 3-8 Alfa 2-4 Pero bueno Ya he visto Como carrear una partida Tan difícil Tan complicada Con gente que no sabe jugar No entiende el juego Que es así Intentando evitar Peleas innecesarias Farmeando Presionando Que es al fin y al cabo Como vimos en el vídeo De Bain De Speedpush Como tenéis que hacer Para ganar estas partidas Ya he visto que aquí Juego en equipo Muy poco Y también se ha escapado El MVP Por muy poco Pero lo importante Es la victoria Así que Para toda esa gente Que quiere ver Roger Ahí tenéis Roger No Roger Jungla Puede que lo pruebe También en Jungla Porque la verdad Me ha gustado Me ha gustado bastante el pick Lo veo bastante decente No roto Pero lo veo bastante equilibrado Así que nada chicos No olvidéis Como siempre De dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo